9 de la mañana con 52 minutos, seguimos avanzando con información, cambiamos de tema para contarles que un militar resultó herido durante un enfrentamiento violento con un grupo de migrantes presuntamente de nacionalidad boliviana. En las proximidades de Colchane ocurrió esta situación. Durante el altercado, los agresores lograron arrebatar el fusil de dotación a uno de los militares, aunque este no tenía cargadores y lo golpearon en la cabeza. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 7 y media de la tarde en uno de los puntos de observación en la frontera entre Chile y Bolivia. Según han informado algunos medios de comunicación, el conflicto se desató cuando el militar intentó detener el ingreso del grupo de migrantes al país hacia Chile. Escuchemos qué es lo que dijo el presidente Gabriel Boriccio con respecto a esta situación. Reforzando el control en nuestras fronteras. Ustedes vieron ayer el triste incidente que afectó a un militar de nuestra patria que estaba resguardando la frontera, que sin embargo puedo decir que se encuentra sano y salvo y ha sido dado de alta en lo que estamos haciendo de reforzar el control de nuestra frontera. También en nuestros puertos, mejorando la seguridad para que no entren por allí armas por partes que después terminan incorporándose al circuito delictual. Bueno, y en medio de este ataque que sufrió uno de los militares, un segundo militar acudió en auxilio de su compañero justo en el momento en que este estaba siendo agredido. Así se logró detener los golpes que le estaban propiciando estas personas que intentaban cruzar la frontera que le propiciaban, cierto, a este militar. Posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital de Iquique, donde el militar herido fue dado de alta durante este domingo. Por otro lado, el compañero que intentó auxiliarlo allí en la frontera sufrió un esguince en el tobillo. La ministra del Interior, Carolina Toa, también se refirió a este hecho que ocurre en Colchane, ahí en el límite, en la frontera entre Chile y Bolivia. Escuchemos qué fue lo que dijo. Queremos señalar que tanto el funcionario ha sido atendido, está de alta, no tuvo complicaciones mayores y el arma también fue ubicada. Sin embargo, hay muchos motivos de preocupación en relación a lo que sucedió. Porque la posibilidad de que personas que ingresan irregularmente por la frontera puedan agredir a los funcionarios siempre ha estado en el esquema de posibilidades con que se planificó esta intervención. La intervención se dio en términos tales que nos hace tener preocupación respecto a que la forma en que está prevista la presencia militar no haya sido la adecuada. No debiera haber funcionarios solos haciendo los patrullajes y los puntos de control. Bueno, y como les comentábamos, este incidente, este ataque que ocurre a un militar chileno en la frontera de Bolivia ocurre en Colchane. Por lo tanto, el alcalde de Colchane, Javier García, se manifestó condenando lo sucedido. Además, dijo que era inaceptable que migrantes irregulares ataquen de forma violenta al personal del ejército en nuestras fronteras. Además, dijo que es urgente que el gobierno y el Congreso Nacional trabajen en la elaboración de leyes que permitan efectivamente impedir el ingreso al país de migrantes irregulares. Además, dijo que se debe dotar de mayor facultad al ejército para usar la fuerza en caso de ser necesario, ya que es la única forma de garantizar la seguridad de nuestros vecinos que viven en la frontera. Finalmente, hizo un llamado al gobierno de Bolivia a colaborar y prestar mayor atención a lo que sucede en la frontera, ya que, dice el alcalde, este país debe dejar de ser el centro operativo continental de tráfico de migrantes y también del crimen organizado, concluyó el alcalde de Colchane. ¿Hubo palabras también del diputado Joanet con respecto al ataque que sufrió este militar chileno por parte de lo que serían migrantes irregulares en la frontera con Bolivia? Escuchemos qué fue lo que dijo el diputado. No puede ser que un solo militar esté en un lugar. Los que hemos estado en Colchane sabemos que hay lugares que son muy inhóspitos y en la noche o en la tarde y, por tanto, demuestra que tenemos un problema, que algo está fallando, pero el tema fundamental es que tenemos que crear una institucionalidad permanente. Esto vino para quedarse y eso es la policía militar de la frontera. El gobierno no se ha llenado a discutir esto porque tenemos un problema, primero, de déficit de militares en todo Chile. Incluso se solicita para la región metropolitana, pero hay un problema de déficit, pero además de eso, los militares no están 100% entrenados para esto. Tanto el personal de carabineros como del ejército se desplegaron en la zona para localizar el arma usada en el ataque al militar, así como a los responsables del incidente. Finalmente, el fusil fue encontrado en las cercanías del lugar de los hechos. Debido a estos ataques, se presentó una denuncia ante carabineros por los delitos de maltrato de obra a personal de las Fuerzas Armadas y robo de material de guerra. Además, se iniciará una investigación sumaria administrativa para determinar posibles responsabilidades en lo ocurrido aquí entonces en la frontera entre Chile y Bolivia, donde migrantes irregulares entonces golpearon a un funcionario del ejército, le robaron su fusil. Afortunadamente, el armamento fue encontrado y el personal del ejército que fue agredido se encuentra ya en buenas condiciones. Se han cumplido más de 10 días donde hay personas que siguen sin suministro eléctrico y las autoridades dieron un nuevo ultimátum a las empresas distribuidoras. Esta vez, el plazo es de 72 horas para restituir el servicio a todos los clientes que están pendientes. La cuenta regresiva para las empresas proveedoras de energía ya está en curso. Es el último plazo, 72 horas para reponer el servicio a todos los clientes. Pero si no es así, si queda alguno sin reposición de suministro, esto es una responsabilidad de la distribuidora. Por lo tanto, lo que esperaríamos es que alcancen un acuerdo individual de reposición con esos clientes. Tarea que quedaría pendiente es solucionar de forma particular por cada cliente con su empresa distribuidora. De todas formas, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, formularon cargos a las empresas. En la región metropolitana se aplicaron cuatro a la empresa ENEL que fueron conocidas. Lo propio se hizo con la empresa CG y en las más de 50 comunas que se tuvieron afectadas por este evento climático en el resto del país. Según cifras oficiales, a nivel nacional se mantienen 31.370 familias sin el servicio, de los cuales más de 17.000 son de la región metropolitana. La comuna de Pudahuel es una de ellas. Diez días sin luz. Diez. Diez días. Diez días. Justamente son diez días, todo agosto sin luz. Tenemos muchos vecinos sin luz que no han tenido respuesta ni de ENEL, ni de la institucionalidad. Nadie ha venido a vernos. Vuelva a llover, esto se va a desprender, se va a ir hacia allá o se puede ir a la casa de allá. Puede pasar un niño, se puede estributar y nada, nada que vienen a responder. Pero realmente los que tienen que ver con esto, nada te responde. Pero uno de los hechos más dramáticos lo vivió Pamela. Su padre murió el miércoles y ni siquiera pudo velarlo en su casa por no tener energía eléctrica. En la junta de vecinos, donde había luz, ahí lo tuve que velar. No me van a devolver mi tranquilidad porque los últimos días tuve que estar con mi padre con vela. Eso es lo único que quiero decir, que ellos no van a pagarlo, con una compensación no los van a devolver nuestra dignidad. En otros casos incluso perdieron sus medicamentos. Tenía que botar dos, dos frasquitos de insulina porque se me iban a perder cien. Tiene que ser refrigerado. Sí, no se le puede cortar lo del hielo. La gente tiene que estar gritando para entenderle lo que quiere. A mí me interesa salvar las máquinas. Y es que no tienen otra opción más que convivir con el sonido de este generador. Llevan varios días sin luz y deben mantener los productos del almacén. Este otro comerciante tiene un camino eterno de alargadores desde la casa de un vecino que sí tiene luz y le comparte. Por ejemplo, la máquina es congelada, tratamos de volverla lo menos posible para que no pierda el frío que tiene. Y la única forma que estoy haciendo ahora, como se me echó perder el generador que me prestaron, estoy con mi vecina al frente, me pregunto un alargador para mantener esta máquina. Acá los cortes de luz han sido intermitentes desde la madrugada del 1 de agosto, cuando este árbol cayó sobre el tendido eléctrico provocando la suspensión del servicio a la mayoría de las casas. La municipalidad vino, nos colocó esta barrera de peligro, pero no la respetan. Pansan con guinche y todo. Esto es súper peligroso. O sea, imagínate, esto corre corriente. Ya no es solo la falta de energía eléctrica en la casa. Se suma la pérdida de alimento, la desinformación y la angustia durante 10 días, donde aún hay personas que a esta hora siguen a oscuras.